Prensa, muy buena noche, pueblo de la Romana. Mi nombre es Andrés Otaño, dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería y de la Asociación de Enfermería del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Los estamos abordando para informarle en esta noche, que el próximo viernes 22 de este mes de febrero, hoy celebraremos aquí en el Hospital Aristide Fiallo Cabral de la Romana una asamblea con la coordinadora de los gremios del sector salud y aquí de la Romana. ¿Qué piden ustedes? ¿Cuál es la reivindicación que piden esta vez los gremios salud? La situación que estamos pasando aquí en el Hospital Aristide Fiallo Cabral es caótica en cuanto a la cantidad del personal de enfermería y de médicos. Aquí la asistencia, no se puede dar una asistencia de calidad actualmente por la escasez de personal. La problemática hospitalaria, ustedes están mirando que falta personal médico y de enfermería. Nosotros, hace aproximadamente como seis meses, tuvimos una lucha. Explícame, explícame, o sea, cuando tú dices que falta personal médico, no pueden dar una asistencia de salud. De la cantidad de trabajo. Como ustedes pueden entender, estamos todos juntos. El Hospital de Salud Pública y el hospital de aquí, lo que era seguro social, está todo junto. Y la población, todo el mundo coge para acá. El personal que nosotros estamos reclamando para dar una buena asistencia es muy mínimo. Nosotros necesitamos, solicitamos un promedio de 40 enfermeras, solicitamos aproximadamente 40 enfermeras para poder dar una asistencia de calidad y con calidad como se merece el pueblo de la Romana. Da vergüenza que un pueblo como este, que todo el tiempo ha favorecido con su voto al partido de gobierno, al partido de la liberación dominicana, tenga un hospital que da vergüenza, porque los médicos que hay aquí en el hospital son pocos. Ellos reclaman su cantidad de médicos. Nosotros reclamamos cantidad de enfermeras. Y solamente nos han nombrado 18 enfermeras de 40 que hemos solicitado. Así es que, hemos solicitado personal de mantenimiento, camillero, personal de limpieza, que ustedes ven el hospital como está. Además, vamos a exigirle a las autoridades que los incentivos de SENASA, que tienen aproximadamente dos años que no nos lo entregan, sin darnos una explicación, no se sabe para dónde está. Y nosotros vamos a celebrar esta asamblea, vamos a celebrar la medida que vamos a tomar, porque es que el hospital no puede continuar trabajando así. No puede trabajar con este chingo de enfermeras, donde cada vez que una enfermera está trabajando en un área, está con 40 pacientes. Usted no me puede decir a mí que va a dar una atención de calidad. Estamos exigiendo, además, seguridad para el hospital. Todas las noches se están robando una motocicleta de aquí, de este centro. ¿Qué le parece? Hombre, no, hermano. Esto es un desastre aquí en cuanto a la seguridad. Aquí entran a saquear a los enfermos y a los familiares de los pacientes. Los ladrones. Como ustedes pueden saber, es una zona pache aquí en el hospital. En la zona del área donde está ubicado este hospital. Un área de delincuencia y de drogaditos y de puntos de droga que hay aquí al alrededor. Entonces vienen, vuelan la malla y se meten ahí a saquear a los pacientes y a los familiares de los pacientes. Quien les habla fue víctima de un atraco aquí en este mismo hospital. ¿En qué área? En el área de medicina interna. Ahora, nosotros vamos a exigir, nosotros vamos a celebrar nuestra asamblea con el Colegio Médico Dominicano, la agrupación médica del IDSS, todos los gremios de enfermería y de personal de mantenimiento, porque en esta condición no podemos seguir trabajando. Mi nombre es Andrés Otaño. ¿Qué cargo es tu? Dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería y dirigente nacional de la Asociación de Enfermería del IDSS. Gracias, hermano. Gracias. Gracias por ver el video.